Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares Esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra y cuáles son sus videos más populares aquí como pueden apreciar Cubana en Turquía al día de hoy tiene 4 mil 460 suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su video más reciente lo acaba de publicar hace un día y ya tiene más de 3100 visualizaciones el segundo más reciente hace 3 días con más de 2600 su tercer video más reciente hace 6 días con más de 13800 visualizaciones y su cuarto video más reciente hace 10 días con ya casi 5000 visualizaciones aquí como pueden ver en 3 semanas ha subido más de 8 videos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular tiene 5 meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 23300 visualizaciones el segundo más popular hace 6 días con más de 13000 el tercero más popular con más de 10.000 y su cuarto video más popular con casi 10.000 visualizaciones hace 8 meses aquí como pueden ver es un canal relativamente nuevo sin embargo está creciendo bastante sobre todo en los últimos meses vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal y bueno aquí nos da un resumen general del mismo por ejemplo aquí nos dice que en total al día de hoy tiene 110 videos 4.450 suscriptores más de 346.000 visualizaciones que el canal se creó en España que se creó el 26 de febrero del 2022 y aquí en este gráfico podemos apreciar lo que les acabo de compartir es decir que ha crecido bastante en los últimos meses por ejemplo en los últimos 30 días ha conseguido 4.200 suscriptores de los 4.450 que ha tenido y de este lado podemos apreciar que en relación al número de visualizaciones también ha crecido bastante por ejemplo en los últimos 30 días supera las 341.000 visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus videos a YouTube para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días recordando que es así como YouTube nos paga es decir nos paga con base en el número de millones de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como YouTube nos paga el CPM y nos da un total de 341 este dato lo vamos a volver a dividir pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 170 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM tomando en consideración el análisis que acabamos de realizar probablemente el CPM de este canal ronde en promedio los 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 682 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 341 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy al mes serían 85 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 1400 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 13 mil 273 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis si es así no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal de cubana en turquía que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video